Señoras y señores, hombres se pasean semidesnudos y hacen escándalos frente a la escuela elemental en Puerto Rico. ¿Qué es eso? ¿En Puerto Rico? Aquí mismito es. Eso parece una noticia de afuera. Bueno, pero aquí investigamos y venimos con imágenes y con nombres. ¿A quién la coman? Además, Rocky, demandan por fraude a la conocida figura. Por fraude. ¿De quién se trata? Ya mismito vengo, ya mismito vengo. Ay, bendito sea. Bueno, señoras y señores, empiezo. ¿Qué pasó con él? Oye, Rocky, el país sigue de mar en peor. Es triste. De mar en peor. Es triste. Señoras y señores, se ha hecho viral un video de una intervención en el residencial Colinas de Jagua, estos esenciales, donde un guardia... Oye, Rocky, a mí me ha dado una pena con ese señor guardia. Él se llama el agente José Santiago Pacheco. Óyeme, este señor, me imagino que ya tú sabrás esto, porque tú tienes tu programa de radio y la gente te llama. Estuvimos hablando un poquito de una intervención que hubo en un residencial en Ciales. Y entonces, señores, mire, el trate que le chocan con una porquería de Fortra, le chocan la patrulla, quieren caerle encima al guardia, y entonces para sacar el trapo de Fortra que había chocado. Esto es increíble, y amenazan de muerte, amenazan de muerte al guardia, estaba solito. Vamos a ver ese video, porque esto es una poca vergüenza. Ya han perdido el respeto por la policía, vamos a verlo. Así mismo. Míralo ahí. Miren esto. Ellos están tratando de sacar el Fortra que chocó la patrulla. Yeah. Y eso, que los quieren legalizar, los Fortra. Ya mismo vengo con eso. Ay, señor. Mira para allá que nos salió ese muchacho por ahí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mire hasta donde hemos llegado, estos dos o tres mozalbetes. De hecho, les damos las gracias a los buenos ciudadanos que estaban grabando y han tirado esto al medio. Sí, así se hace. Entonces, Rocky, ya han cogido a tres. Habían cinco mozalbetes allí. Ah, los cogieron. Ya han cogido a tres, sí. Entonces, hay uno que se iba a entregar, o se entregó ya. Ok. Sí, lo que pasa es lo siguiente, Rocky. ¿Qué pasó? Que en todos los sitios en Puerto Rico hay sus puntos calientes. Entonces, estas cosas hacen que los sitios se calienten más todavía. Y a la gente que está ahí bregando en sus cosas, no le gusta que se calienten los sitios. Entonces, ahí, pues parece que sabrá Dios si los mismos agentes de allí, de ese lugar, le llamaron la atención a los tipos que estaban abusando del policía.